Digo aquí a las de la derecha, yo creo, güey. Ni pedo aquí. Aquí hay que buscar, güey. Ya está bloqueado, güey. Pero no es solamente... Se llevaron gasolina y se encontraron, pues. Viene carro, viene carro, viene carro, viene carro. ¿Dónde, dónde, dónde? Aquí, aquí. 65. Se fue. No, ahí viene. No, aquí viene. Se calma, güey. El gel, güey. Justa madre. Va a tronar, va a tronar. Murió. Se murió el vato. Ya lo maté. Yo lo levanto, yo lo levanto. Mueve el carro, no voy a tronar, güey. Ya tronó, mamón. Pero el de nosotros, güey. A. No sirve de nada, no hay otra, güey. Encontramos sí, güey. Estamos en la zona, güey. 3556 ese vato, güey. Sí, creo que sí, güey. Porque no agarré tantas balas, debe ser, güey. Sí, sí, 3556. Y un casco al 100. Nivel 2. No, ocupo el 556. No, no, no. Gracias.